Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, quería mostrarles un poquitico la vista que tengo yo desde aquí, desde mi casa. Me parece increíblemente linda, yo vivo en el centro de Miami. Se dice el downtown, aquí abajito hay un parque lo más lindo, donde voy a ir a jugar tenis, voy a jugar de todo un día estos. Aquí está el mar, el que se ve oscurito es el mar. Y bueno, quería darles una introducción porque quiero invitarlos a algo muy especial mañana. Mañana en la videoconferencia, por la mañana, quiero invitarlos a algo que me parece muy espectacular. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Rodríguez, yo vivo en la ciudad de Miami. Muy feliz de estar con la compañía, muy feliz de vivir en Miami, muy feliz de todo lo que está pasando en mi vida. Pero sobre todo quería compartir algo que me tiene a mí completamente emocionado. Estuve en un entrenamiento el día domingo, en un bootcamp de todo el día. No estuve todo el día, la verdad se ha dicho, pero grabamos parte de la información. Y vi, escuché cosas que me parecieron espectaculares para que nuestro negocio avance mucho más. Pero adicionalmente a eso he venido escuchando como los argentinos se convirtieron en el país de mayor crecimiento en la compañía en todo el mundo. De acuerdo a los argentinos. Pasaron de unos volúmenes altísimos a unos requetes altísimos. Y la compañía acaba de predecir de que el año entrante va a ser un año donde van a haber muchos millonarios argentinos. Entonces a mí esta información me dejó pensando y dije, pero Dios mío, ¿qué es lo que hacen estos argentinos que no hagamos nosotros los colombianos? ¿Qué es lo que hacen ellos que no hagamos nosotros aquí en Estados Unidos? Y precisamente gracias a esa información que recibí el fin de semana con nuestra querida amiga María Gracia Briceño de cómo hacer el negocio. Algunas técnicas, algunas estructuras que yo no conocía y que nuestro grupo aún no conocía bien, ¿cierto? Y añadido con lo que están haciendo los argentinos, yo preparé realmente una información que va a ser para ustedes muy importante. No les puedo explicar todo en una hora mañana, pero les voy a explicar mucho de que ustedes les van a estar pensando de que definitivamente tenemos algo mucho más grande. Es más, les puedo asegurar, les puedo asegurar mis amigos, que si ustedes siguen el sistema que tenemos preparado, podemos lograr cambios tan rápido como 30 días, mis amigos. ¿Qué les explico? Una de las presentadoras de ayer, Johanna Starnich, nos contó que en el grupo de ella, un policía de una zona remota por allá, en cuestión de tres meses, logró avanzar, volvió a ejecutivo, creó una organización gigante. Un policía de una población pequeña en Argentina. Mi pregunta es, si solo es un policía en Argentina, en una población pequeña, ¿de qué podrías ser capaz tú? ¿De qué soy capaz yo? Y yo les aseguro una cosa, yo puedo construir una organización gigante porque yo me considero que tengo las habilidades. Y hoy, en este instante, tengo demasiada emoción por esta emoción que recibí el domingo, pero logré crear una estrategia aún mucho mayor porque junté la estrategia que aprendí el domingo con lo que están haciendo los argentinos. Y ahora, mis amigos, tenemos un plan que a ustedes les va a encantar. Porque este plan, ¿sabes qué tiene de espectacular? Que te cambia la vida en 30 días. ¿Ok? Total, que no te lo pierdas. Invita a todos tus amigos. Espero que mañana hayamos más de 100 personas en la videoconferencia porque es la única manera como realmente me van ustedes a animar a contarles todos los secretos. ¿Ok, mis amigos? Total, que los espero el día de mañana. 7 de la mañana, hora de Colombia. 7 de la mañana, hora de Utah. Perdón, hora de la Florida, ¿cierto? 6 de la mañana, hora de México. Lo siento, México, ¿cierto? Y 9 de la mañana, creo, o 9 de la mañana, hora de Chile. Ok, nos vemos mañana, mis amigos. Que tengan una feliz noche. Estamos muy, muy, muy bien en este momentico para salir adelante todos junticos con esta gran información. Juntos vamos a ser un equipo espectacularmente avanzado. Los espero mañana a las 7 de la mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.